Las lágrimas de cocodrilo de Sandra Ortiz. Editorial Los Irreverentes. Del brazo del cuestionable abogado penalista Pedro Aguilar apareció la exconsejera Sandra Ortiz en el búnker de la Fiscalía para rendir un interrogatorio. Ella es la persona clave en el entramado de corrupción de la UNGRE. Fue la funcionaria de la Casa de Nariño que se encargó estructurar la operación que desembocó en el soborno de un importante número de congresistas, empezando con los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Nami y Andrés Guerra. Hace tres meses los Irreverentes revelaron que la trama era presentada por Ortiz como un asunto de Estado. Bajo esa razón politísima se impartieron las instrucciones para que Olmedo López entregara los dineros públicos que se utilizaron para el pago de los soboros. Minutos antes de ingresar al despacho fiscal en el que se desarrolló la diligencia, la Ortiz visiblemente descompuesta, confió en llanto y acusó a la prensa colombiana de su situación, como si todo lo que se ha publicado no se ajustara a la realidad. Sobre esa oscura exfuncionaria hay mucho más por revelar, pues su voluntad es sosteniblemente débil frente al delito. Sus largas manos, además de la ONGRE, estuvieron metidas en otros casos que prontamente serán develados. Una persona que conoce los pormenores del caso de la ONGRE le ha asegurado a este portal que la estrategia de defensa de Carlos Ramón González hasta hace poco en nombre fuerte del régimen petrista consiste en depositar sobre Ortiz toda la responsabilidad del no ocurrido. La existencia de los hechos es innegable. Abundan las evidencias de los encuentros en el hotel de Kendama, en los que según el testimonio de Olmedo López, Ortiz recibió los bultos con el dinero en efectivo que terminaron en manos de los congresistas, aceitados por el gobierno nacional. Sandra Ortiz no es víctima de los medios de comunicación. Lo que se ha dicho ella es apodíctico y su futuro empeorará cuando se revelen más evidencias y los demás implicados en el caso se laven las manos y la culpen de lo ocurrido. Ella, sin duda, es la más débil en términos políticos y a la que menos proteger a Pedro. El futuro de las consejeras negro. La única salida que tiene está ubicada en la Fiscalía General de la Nación, donde puede pactar una matriz de colaboración que se traduzca en la confesión y en la relación de todos los que hicieron parte de la trama de la UNGRE. Amigos MG Noticias, si no estás suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Estamos actualizando nuestra información en cada momento. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del SuperTags. Regalarnos tu opinión en la barra de comentarios. Activa la campana para recibir información de última hora. Y por último, dale like y comparte con tus amigos, familiares y conocidos. Muchas gracias.